El día que me muera, que sea con mariachis, mi adiós a la vida En vez de besarme, me cantan canciones como despedida Que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas Para que mis cuatro, brinden por el muerto, lo mismo por ella Yo quisiera tener, una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso Yo me quiero morir, que me traigan tequila Entre vidrio y mujeres, me siento dichoso El día que yo me muera, yo no quiero llantos, yo no quiero penas Y quiero tristezas en caras ajenas, ya las golondrinas están rayadas Pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, de mi tierra mexicana Y si en sus mejillas se rodara el llanto, tengan por seguro que donde me encuentren Para mis amigos, seguiré cantando El día que yo me muera, yo no quiero penas El día que yo me muera, yo no quiero penas El día que yo me muera, yo no quiero penas Yo quisiera tener, una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso Yo me quiero morir, que me traigan tequila Que entre vidrio y mujeres, me siento dichoso Bueno si ya tenemos conocida de esa ángel A ver, vamos a continuar rápidamente aquí con